Voy a empezar mi relato con alegría y con afán Voy a empezar mi relato con alegría y con afán En el pueblo de Abolato se volvió un hombre caimán En el pueblo de Abolato se volvió un hombre caimán Se va el caimán, se va el caimán Se va pa' la barranquilla Se va el caimán, se va el caimán Se va pa' la barranquilla Un día que me fui a bañar por la mañana temprano Un día que me fui a bañar por la mañana temprano Vi un caimán muy singular con cara de ser humano Vi un caimán muy singular con cara de ser humano Se va el caimán, se va el caimán Se va pa' la barranquilla Se va el caimán, se va el caimán Se va pa' la barranquilla Lo que come ese caimán es digno de admiración Lo que come ese caimán es digno de admiración Come queso y come pan Y toma tragos de ron Come queso y come pan Y toma tragos de ron Se va el caimán, se va el caimán Se va pa' la barranquilla Se va el caimán, se va el caimán Se va pa' la barranquilla Música Música